Los colectivos Luz de Esperanza y Madres Buscadoras Jalisco que ubicaron fosas clandestinas en las colonias Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan y en las Conchas de Guadalajara sostienen que las autoridades atienden y procesan con mucha lentitud estos sitios. El secretario general de la organización Luz de Esperanza Héctor Flores sostuvo que es parte de la indolencia del Estado y muestra una falta de valoración al trabajo que hacen las familias, las cuales tratan de ser institucionales, proceden con apego a los protocolos y a las directrices que marcan las autoridades, pero no ven avance en las tareas forenses, lo cual les provoca coraje. Por su parte, la representante del colectivo Madres Buscadoras Jalisco, Indira Navarro, señaló que la finca que encontraron este miércoles con cuerpos de personas fue asegurada por la Fiscalía del Estado, pero ya no les permitieron ingresar cuando les solicitaron actualización de cómo iban los servicios forenses. La mujer buscadora explicó que fueron dos fincas con fosas clandestinas las que se detectaron en la calle Núñez Morquecho y 5 de Mayo en la colonia Las Conchas de Guadalajara, ubicadas una frente a la otra, una en la que trabajaron la semana pasada y otra en la que estuvieron este miércoles. En las dos había indicios de que estaban sepultados los cuerpos de varias personas, informó Paranoti 13, Elizabeth Rivera, Abelar.